Hola, Carlos Cuevas, ¿cómo estás? Bien, Corjito, a todo dar. Feliz acá en Acapulco. Imagínate con el frío que hace en la Ciudad de México, que hoy hay que salir de ahí, este, bendito sea Dios, que tengo la fortuna de venir al calor, que me estoy ahorita asando, feliz. ¡Qué rico! Con la luna está hermosísima, ¿eh? Se ve muy bonito ahí donde estás, ¿es tu casa? Sí, señor. ¡Ay, qué bonito! Así estamos aquí con la familia, con toda mi familia, mis cuñados, mis hijos, mis sobrinos. Estoy feliz. ¡Qué bueno, Carlos! Oye, ¿y estás feliz a pesar de todo lo que pasó el día de ayer en Ventaneando? Claro que sí, y te voy a decir por qué, Corjito, porque yo tengo la conciencia tranquila. Yo sé qué clase de persona soy y qué clase de persona es la contraparte. Entonces, lo único que quiero decir es que desmiento categóricamente todas las calumnias que se hacen a mi persona. ¿Por qué? Porque, pues desde julio tengo, me estoy defendiendo de todo lo que ha pasado, más, me estoy defendiendo de todos los ataques que han hecho esta gente contra mí, los abogados, que no sé, y te lo digo así, que cayó ese pisado para que la hazaña con que están haciendo esta campaña de odio contra mí. Oye, Carlos, cuéntanos un poquito, antes ya de entrar de lleno a esto, cuéntanos un poquito, ¿cómo era la relación tuya con tu hermana Aida? ¿Siempre hubo conflicto? ¿Fue una buena relación en algún momento? Porque por lo menos yo me acuerdo de ustedes siempre como muy cariñosos, ¿no? Ante el público, por lo menos eran eso, muy cariñosos, muy respetuosos los dos. ¿Qué pasó? ¿Cómo eran? Cuando eran de mi parte, claro que sí, yo siempre fui cariñoso, respetuoso, como nos enseñó mi madre. Mira, yo fui el consentido de mi mamá. Ok. Y mi mamá me crió con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, obviamente, respetando a la mujer por principio. Entonces, siempre fue mi relación con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con todos, de puro cariño. Entonces, no, no, digo, bendito sea Dios que tengo la oportunidad de decirlo bien, de frente y de hecho. ¿Y nunca tuvieron conflictos? Digo, todos los hermanos tenemos, pero de este tamaño que están teniendo ahora, ¿nunca los tuvieron? Nada más en la vida. Menos, ¿cómo crees? Y de chavos menos. No, yo tengo la suerte de, digo, ahora no sé qué pasó. Creo que la locura de la pandemia nos atacó a todos. Entonces, es lo que, lo malo, lo malo ahorita, no sé, a uno les da por el bien, a otro les da por el mal. Oye, oye, Carlos, pero decir que eres vicioso. ¿Tienes vicioso? Claro, soy vicioso, pero del trabajo nada más. ¿Todo más? No, fíjate, nada más, bendito sea Dios, porque ahorita me vine a descansar tres días, cuatro días aquí a Acapulco, porque hace mucho que no salíamos con mi familia, pues, ¿quién va a salir? Claro. Pero me he dedicado a trabajar toda la vida. Yo creo, desde que, creo que me conoce, que naciste, porque yo veo que estás joven, he trabajado toda mi vida. Soy un tipo vicioso del trabajo, vicioso de querer la profesión, aunque nunca la voy a encontrar, pero sobre mi carrera, ¿no? Claro. Oye, oye, pero has llegado a tomar en exceso, a drogarte, algo de eso, o qué tipo de vicio tienes, porque... Te voy a decir qué pasa, Jorge. Yo me tomo dos o tres tequilas, y lo que me pasó ahorita en la tarde, me tomé un mezcalito y me fui a dormir. No aguanto. Yo soy malo para... Yo soy malo, muy malo para tomar. Este, y te lo puedo decir mis cuates, mis cuates que hemos estado en fiestas, que yo no soy el que aguanto. Nunca, nunca he aguantado decir una desvelada. Antes sí, porque era muy joven, pero me aguantaba cantando y eso, ¿no? En los camerineazos del prestigio. Pero nunca. Yo de una borrachera, o meterme a un tébolo, o meterme a una cantina con mis cuates a tomar, en la vida me verás haciendo eso. En la vida, ¿eh? ¿Mujer y ego? Mira, no, porque yo me casé muy joven, con la única novia que tuve en mi vida, me casé con ella, muy chavo, a los 21 años. Tengo 35 años de casado, con dos hijos maravillosos, una familia espectacular, de parte de mi señora esposa. Entonces, que me han cobijado y me han dado el abrigo que a lo mejor ahora, en estos tiempos, no he tenido de mi familia materna o paterna, más que dos. Pero dice, dice Aida que le pedías, pues como que ella fuera tu tapadera, de faldas, de faldas, de cuestiones fuera del matrimonio. Mira, Jorge, ¿en qué cabeza cabe? Yo se lo pediría a lo mejor a un hermano, ¿no? Siempre se dice la mano a los cuates, oye, me voy a ir de reventón, échame la mano. Y yo, pues, ¿cómo que se lo va a pedir a tu hermana? Es una estupidez, es una estupidez que, digo, pues, nomás hay que tener tantito criterio y sentido común para ver esas cosas, o sea, para pedirle un favor de esos, de ese tamaño a alguien, ¿no? Y sobre todo a mujer. Claro. Oye, pero yo creo que lo peor, lo peor que se dijo el día de ayer, a mi modo de ver, es que haya dicho que tú fuiste violento con tus padres, dando a entender que hubo una, hace 20 años hubo una, no sé si golpiza, no sé si gritoniza, pero violentaste a tus padres. En la vida, hace 20 años, exactamente, tuve la oportunidad, que porque mi madre me lo pidió, de llevármelos a vivir a Cuernavaca. Entonces, me dijo, mi hijo, cuando termines tu casa, en la casa de la que estás viviendo, que fue la primera que me compré en Cuernavaca, por favor, llévanos a vivir a tu papá y a mí. Con mucho gusto, jefa. Me los llevé a vivir ahí con su hermano, mi tío Joaquín. Y les puse dos muchachas, chofer, carro y todo. Yo los mantuve de hace 20 años. Y, obviamente, el cariño que me dieron mis padres, ¿cómo no los voy a tener en reciprocidad con ellos? Es una tontería. Si yo me llevo a vivir a mi papá y mi mamá, porque los adoraba, y más a mi mamá todavía, ¿eh? Pero mi papá también, pues es un ejemplo a seguir. Entonces, imagínate, si no, yo estaba yo feliz con ellos en Cuernavaca, disfrutando con ellos de todo, de todo, de todo lo que podía vivir allá. Íbamos a entrenar con mis hijos chavitos, adoraban a mis hijos. No, esas son las tonterías. Quien no respeta a sus padres muertos, imagínate qué clase de persona es. Oye, ¿y cuándo llegó, llegaste a tener algún tipo de discusión, a lo mejor con tus papás, que todos los tenemos también? ¿Qué es lo más que llegaba a pasar en esas peleas de papá e hijo? ¿Me creerás que nunca tuve una pelea con ellos? Ay, qué buena onda. Es que el respeto era, no sé antes, no sé cómo sea ahora la relación de padres e hijos, pero yo antes, con la pura mirada, tu mamá te dominaba. Y el respeto era, pues, sensacional. Entonces, digo, yo me crié así, me crié así y lo sigo haciendo. Y yo creo que mis hijos han heredado eso de nosotros, tanto de su madre como mío, que nos hemos, bueno, sobre todo mi mujer, que se ha dedicado a criar a mis hijos de una manera preciosa, de una manera con mucha categoría, con valores. Y como me criaron a mí, yo no he estado mucho tiempo con mis hijos, obviamente, porque trabajo. Te digo, el único vicio que he tenido desde hace treinta y tantos años, que me empezó a ir bien después de la UTI, es trabajar, hermano. Entonces, me aventaba 200, 250 fechos por año. Era una cosa increíble, hermano. ¿Y cómo era ida con tus papás, por ejemplo? Mira, porque de ahí sí lo puedo crecer, bien directo, porque no puedo hablar porque tengo restricciones. Pero, este, algún día te contestaré. Algún día. Pero podríamos pensar que la balanza era al revés, no como se está contando. Mira, tú, ahí te va el ejemplo. Si yo me llevo a vivir a mis papás y me lo pide mi madre, que me lleve a vivir a Cuernavaca 20 años. Yo me acuerdo de todas las navidades que pasamos, cuando la pasamos en mi casa, de 20 años para acá o de 25 años para acá, mis padres siempre la pasaron conmigo, siempre. Y luego, si se quería unir mi hermano, mi hermana, lo que sea, mis tíos, pues venían a la casa. Pero mi mamá siempre la quiso pasar conmigo. Mira, yo fui el consentido de mi madre, Jorge, y yo creo que ese es uno de los grandes, grandes, grandes problemas que tuve con ya sabes quién. Oye, y hablando de tus hermanos, entre hermanos, ¿cómo se han llevado todos? Mira, mi hermano ya falleció, mi hermano Alfonso, el mayor, de nosotros tres. Ok. Yo afán tuve más hijos, yo conozco a dos o tres, pero no más. Pero no me llevo con ellos, obviamente. Pues siempre de cariño, ¿no? ¿A los tres se llevaban bien? ¿O había alguien que no entraba en el grupo? Tú ya sabes quién no. Siempre fue como vivir apartada de todo. Y mi hermano, Alfonso, trabajó conmigo. Primero mi papá era mi representante. Bueno, mi primer representante fue Fanny Schatz. Ok. Y después mi padre puso una oficina de representaciones, porque él siempre se dedicó también a esto. Manejó a Vicky Car, manejó a Miguel Hanz, etc. Y a José José en sus inicios. Y me manejaba a mí. Y cuando se vinieron a vivir a Corrabaca, obviamente, mi papá, como tuvo una operación de corazón abierto, pues ya como que no podía ya trabajar tanto. Entonces dejó a mi hermano Alfonso a cargo de la oficina. A cargo. Y él hasta su muerte fue mi representante. Yo nunca tuve problemas con mi hermano Alfonso. Jamás en la vida. Jamás, jamás, jamás en la vida. Y la otra persona, que yo sí puedo decir a Aida, ¿sí tuvo problemas con él o tampoco? Pues sí, sí, sí. La verdad es que sí. Oye, este, Carlos, ¿qué sientes en este momento? ¿Qué sientes por ustedes dos que son los únicos que quedan? Pues siento en este momento, pues yo por mi parte una paz. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque vivo en paz con mi familia. Yo decidí separarme de esta persona desde hace cinco años. Yo lo decidí. Porque no me convenía. Ni a mis hijos ni a mi familia nos convenía juntarnos con alguien así. Y aquí están viendo los resultados, ¿no? Claro. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Legalmente, tengo entendido que ya procediste también, ¿no? Yo soy una persona que me estoy defendiendo todos los ataques sistemáticos que están haciendo una campaña de odio contra mí. Porque yo no sé qué, te repito, qué callos pisé para que esta campaña de odio esté sistemáticamente. Yo me despierto diario viendo qué es lo que vea, qué, 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 con qué me van a... Qué novedad. Sí, no, no, es una cosa que no me quita el sueño tampoco. Pero pues yo digo, bueno, lo único que me lastima de toda esta situación es que se han metido con mi familia. Con mi esposa, con mis hijos, que no tienen nada que ver en esto. Entonces, yo he defendido causas en contra de cualquiera que se ha puesto, bueno, Joaquín Muñoz, que dijo que tenía, que un hijo de Juan Gabriel era el hijo de ya sabes quién. Y yo defendí esa causa y aún así, yo no sé, se molestó. Entonces, hay que reconocer que sí se parece, digo, a lo mejor es pura coincidencia, pero si se parece, no le vamos a hacer tan bien. Ojalá se parecía en lo talentoso. Ya lo pasaste a fregar tú también. No, yo no te he hablado de nadie. Imagínate, ser un hijo de Juan Gabriel, si le haces un talento, pero sobre todo, si heredaste su fortuna. O las dos cosas sería mejor. Las dos cosas sería estupendo, man. O sea, yo también, diga, soy hijo de Juan Gabriel, con mucha honra lo haría. Oye, que por cierto, te echó las habladas Joaquín Muñoz, ¿no? Que te andabas comiendo a Juan Gabriel, dijo. Pero mira, ¿de quién viene? Yo te digo, mira, yo soy hombre de paz. Si yo fuera otra clase de persona, yo creo que hubiera ido a las últimas instancias legales, ¿no? En primer lugar. O no sé cómo respondería. Pero todo lo de quién viene, Joaquín, es una persona grande que yo conocí hace 40 años, con Juan Gabriel exactamente. Cuando sacó su libro ese, un libro que sacó en contra de Juan Gabriel, que se llama Juan Gabriel y yo. Yo llegué a Juan Gabriel con Eliseo Fuentes León para que parara esa bronca. Yo se lo presenté a Juan Gabriel y Eliseo Fuentes León fue el que paró esa bronca. Pero yo creo que de ahí fue un circo en el cual me involucró Magda, que la quiero mucho, Magda, y que yo no sabía lo que se me presentaba. Me acompañó mi hija y le digo, ya sé por dónde viene esta onda. Pues hay que seguirle el juego y vámonos, ¿no? Yo por eso me reí nada más. Yo si fuera de otra manera de pensar o de creencia o si yo fuera gay, ya lo hubiera dicho. No, no. Y mucho respeto para todos mis amigos gays que tengo muchísimos, ¿eh? Pero no, gracias a Dios, no. Pero cuando trabajaste con Juan Gabriel, ¿no te echó los perros? Porque también... Yo, imagínate nada más. Pues peor. Tenemos 15 años. Y nos vemos chulitos y bañaditos más. Juan Gabriel siempre se portó bien conmigo y sobre todo me daba muchos consejos, ¿no? Siempre me decía, mira, nosotros los morenitos tenemos que bañarnos, estar limpio siempre, tenemos que vestirnos bien, porque pues tenemos así esa desventaja de ser morenos. Él decía eso. Entonces, yo aprendí mucho de él en cosas personales, pero sobre todo en cosas artísticas, ¿no? ¿Y después ya dejaste de verlo, Carlos? ¿O seguiste viéndolo? Cuando me casé, fíjate que... Yo le mandé mi invitación y mi primer disco que saqué, como Carlos Cuey, se lo mandé con Arturo Bredón, que es un amigo mío, porque era de vernos casi cada semana, ¿no? Le digo, me llamo a casar y voy a tener que mantener a mi mujer, con mucho gusto. Le mandé la invitación, pues yo no hizo caso, pero después nos volvimos a encontrar con mi esposa Marta y lo íbamos a ver a donde se presentara, al patio, al jubilé, etc. Cuando existía el jubilé, un día fuimos y como siempre me decía, ¿me llevas a mi casa? Yo lo llevé a su departamento, junto con mi esposa, a Tecamachalco. Entonces, cuando ya los... Bueno, Alberto, muchas gracias, no, no, súbanse, porque vamos a cenar. Y nos hizo unos huevos revueltos con jamón ahí para cenar a mi esposa y a mí. Iba a Salcaraz. Y te digo, era un ser lleno de luz y conmigo siempre se portó maravilloso y con mi esposa también. Oye, ¿y quién te ayudó más en esto de la carrera? ¿Juan Gabriel o tu hermana? Pues fíjate que ninguno de los dos. Y te voy a decir por qué. Porque la persona que más me ayudó en esta vida cuando yo para poder... Mira, yo gané un carro con Chabelo a los 12 años. Y ese carro... De ir a concursar así... De ir a concursar y canté una canción de Juan Luis Sin Querer. Me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor. Me gané un carro, un Renault 5 y la oportunidad de estar en Siempre en Domingo a los 12 años. O sea, que no se cuelguen las medallas a alguien que me diga yo lo presenté con Robert Velasco. No es cierto. Yo me gané por mi mérito propio la oportunidad de estar en Siempre en Domingo a los 12 años de edad. Después me metí a Valores Juveniles. Después gané la voz del Heraldo Valencia y Montenaro de la XW. De ahí me dieron la oportunidad obviamente de estar en el Festival Oti. Pero porque don Vicente Fernández, mi padrino, que siempre lo he llamado así, y Fanny Chatz, le llamaron a Raúl Velasco y le dijeron que si a alguien tenían que apoyar... Le dijeron, Raúl, si a alguien tienes que apoyar es a Carlos Cuevas porque es el que se va a quedar. Y don Raúl hizo caso. Me metieron a lote y gano con la canción de un bolero nacional e internacional con una canción de Pedro Alberto Cárdenas y Francisco Curiel. Y resulta que gano el internacional y la oportunidad de estar 18 programas consecutivos en Siempre en Domingo. O sea, que no se cuelgue la medida de nadie. Vicente Fernández, Fanny Chatz, Luis Marios a los Códigos, Don Raúl Velasco son los que me ayudaron a estar ahí. Y obviamente tu talento, que fue el trabajo, lo que realmente te apoyó, ¿no? El trabajo, Gorgito. El trabajo, el trabajo... Tienes que tener un 90% de trabajo y un 10% de un poco de chispa en tu cerebro, ¿no? Y de talento. Y el hecho de que en ese momento tu hermana ya tenía un nombre dentro del medio artístico, ¿te ayudaba o te llegaba incluso a perjudicar? Mira, a mí me firmó CBS, que ahora es Sony, en 1981 me firmó y me puso Carlos Cue para no colgarme, decían ellos, el apellido Cuevas. Y así salió mi primer disco, como Carlos Cue. Obviamente después, pues yo, como nos parecíamos tanto, físicamente nos relacionaban, ¿no? Así de la hora estoy. Y pues ya sabía que éramos hermanos, después ya empezamos a hacer carrera cada uno por su lado, a tener éxito los dos, gracias a Dios. Yo he grabado 34... Fíjate, son las cosas, antes de que me lo preguntes. Yo llevo 34 discos y nada más en un solo disco a dueto que he grabado con el Cueco Mínez, he grabado a Juan Gabriel. O sea que ahora que me quitan a Juan Gabriel y que no lo puedo cantar, en verdad, pues digo, no pasa nada. Absolutamente. Claro, ya no te afecta. Y tengo autores como Manzanero que me han dado canciones inéditas, tengo autores como Agustín Lara, Napoleón, etcétera, que me han dado boleros preciosísimos, ¿no? Pero en algún momento ustedes sí trabajaron juntos, ¿no? Como hermanos. Claro. O sea... ¿Y cómo era el trabajo en aquel momento? No me lo imagino. Excelente. Hicimos el Auditorio Nacional por un 10 de mayo, vendimos ese mismo disco, el DVD y CD, que apenas usaba esa vez, con altas ventas. Digo, eran un disco de hora de 200 mil copias y vendimos discos de platino. Pero lo que se me hace más extraño de todo esto, Jorquito, es que si dice que hace 20 años pasó eso de mi padre que golpeé o no sé qué y dio a entender que también a ella, yo estando borracho, no sé. Sí, vicioso. Hace 20 años fue eso. Hace 5 años se casó su hijo mayor. Hace 5 años me invitó a ser padrino junto con mi esposa de padrinos de velación. Hace 5 años hicimos dos lunarios del Auditorio Nacional. Hace 5 años nos fuimos a Europa 20 días ella y sus hijos y yo con mis hijos. Entonces, tú crees que es la incoherencia. Si tú odias a alguien porque golpeó a tu padre y te golpeó a ti, oye, pues eres un masoquista. ¿Por qué te juntas con ese güey que te hizo tanto daño? Es la incongruencia de la vida. Pero todo esto lo tiene que demostrar en la vía legal. Oye, y ella habla mucho de su buena moral. Digo, y la verdad es que yo siempre he pensado que todos tenemos cola que nos pisen. Todos. ¿No? Yo creo. Menos yo. ¿Tú sí crees que tenga una moral perfecta? No puedo opinar de eso. No puedo opinar pero cuando pueda te lo voy a decir. Pero, pero tendrías yo creo que mucho de qué hablar. Mira, ve la historia de cada quien y ahí te vas a dar cuenta. Compara, compara la historia de cada persona y vas a decir, vamos, o sea, aquí, por aquí viene esta onda, por acá, Bendito sea Dios que yo sí puedo decir en este momento que no hay con la que me pisen. No pueden encontrarme nada. Nada de lo que están diciendo. Nada de las calumnas que están diciendo esas personas. Oye, Carlos, ¿y vas a llegar hasta las últimas consecuencias? Pase lo que pase, ¿crees que pudiera llegar en algún momento un arreglo entre ustedes dos? ¿O qué piensas? Mira, yo estoy abierto a cualquier negociación con quien sea. Yo no tengo pleito con nadie. Yo no me he peleado con nadie. Es lo que quiero también que entienda la gente. Yo no vivo de pleitos. Yo no me he peleado con nadie. Si se pelean conmigo es problema de ellos. Yo no busco pelea. Yo no busco broncas. Ahora, yo me estoy defendiendo, Jorge. Yo no estoy buscando broncas ni estoy acusando a nadie ni voy a fregar a nadie. Yo me estoy defendiendo. Si en esa defensa salen presuntos culpables, ya no es mi problema. Pero sí voy a tratar de defenderme hasta las últimas consecuencias y defenderme en mi honor, mi carrera, pero sobre todo a mi familia por delante. Oye, Carlos, ¿y no hay atrás de todo esto a lo mejor herencia que les hayan dejado sus padres? ¿Algo que no les gustó? Te voy a decir ¿qué pasa? La única herencia que dejaron mis padres fue la educación. Porque mi papá fue un hombre muy exitoso de muy joven. Pero igual se lo gastó y se lo gastó con nosotros. te digo, y lo repito, mis papás terminaron su vida en mi casa en Cuernavaca. Entonces, no, de ahí no, no, no pudo pasar nada. Simplemente no sabes de dónde venga todo, todo el rollo. Es lo extraño de esto, no sé por dónde viene el trancazo o qué tallos he pisado para que se hayan ensañado conmigo. Porque yo me acuerdo que lo más que dijiste fue eso de Juan Gabriel que no creías o que no te constaba que le hubiera pedido matrimonio, ¿no? Como ella lo cuenta. Claro, es lo único que he dicho. Y es obvio que no te consta, sí, y es obvio que no te consta porque ella misma dijo que fue estando ellos dos solos, ¿no? Las tres veces. Tú no ibas a estar. Pero mira, búsquenle, yo a ti te reto porque que búsquese en alguna publicación mía, en alguna entrevista mía, que yo haya hablado mal de mi hermana. Mal. Que le haya hecho alguna calumnia, que le haya hecho una grosería, cualquier cosa. Le reto cualquiera, no lo van a encontrar. Yo no he hecho nada contra mi hermana. Ahí está lo más triste de todo esto. ¿A tu familia qué le ha hecho? No, pues eso último que ha hecho, digo, gracias a Dios, mi familia sabe, mi mujer, tengo 35 años de casado, 35 años de que conocemos a ella, conoce a mi familia y sabe de qué pie coge a cada uno. Sabe la clase de personas que somos cada quien. Mis hijos los he educado también para que vean todo, el entorno familiar de cada familia de su madre, la mía. Entonces, en realidad, te lo digo, si esto no fuera tan grave eso de esas acusaciones que me están haciendo esa calumnia, que me están haciendo mentiras, de lo de mi padre, me estaría carcajeando como lo hicieron porque los puse a ver a ellos esto, es la repetición del programa este, del circo mediático que hicieron sus cuates y se estaban burlando, se estaban riendo porque saben la clase y yo siempre se los he advertido, son capaces de todo, ellos son capaces de todo para poder, pero ya que se metan con la familia, eso sí está claro, gracias a Dios, bendito sea Dios que me conocen y saben quién soy, ¿no? sí, si no te meten en un problemón, ya estuvieras divorciándote. oídos que sí, que de veras no saben cómo soy, yo soy un hombre de casa, yo el 90% de mi vida cuando no trabajo me la paso en mi casa, yo hasta digo cómo no fastidio a mi vieja, yo estando tanto tiempo en mi casa, en serio. ¿Y ya le preguntaste si no la has fastidiado? Ya, y me dice que no. Aquí me está viendo, aquí estamos todos. Ay, qué bueno. No, no, sabe, sabe que, no, mira, bendito sea Dios, Jorjito, yo soy de una sola pieza y si no me cae algo bien lo digo en este momento, por eso, por eso que me he llevado tantas enemistades con esos, porque yo siempre digo la verdad y cada vez que me piden una entrevista a cualquier medio, estoy para contestar mi verdad y la verdad que es, porque, porque eso es, eso es lo más bonito, como decía Juan Gabriel, si es tan bonita, la verdad, ¿por qué mentir? Claro, claro, nos le damos vueltas. Oye, Carlos, y bueno, ya cambiando de tema, cuéntanos, ¿cómo has pasado la pandemia? ¿Qué vas a hacer en este tiempo? ¿Ya regresas a trabajar? ¿Cuáles son tus planes? Cuéntanos un poquito. Fíjate que, he hecho, yo desde el 20 de marzo que me, pues ya dijeron que no íbamos a poder ser la arena Ciudad de México con Pancho y con Coque, que nos pasaron para octubre, que tampoco se va a hacer. Yo dije, voy a regalar un show streaming desde mi plataforma de Face, con mis músicos, con una orquesta, con mi orquesta que siempre trabajo, y a nivel profesional, lo hice desde mi casa de Puerto Roca, y de ahí se fijó en mi e-ticket y me propuso ser socio para hacer streaming cada mes con diferentes invitados, y lo he hecho así con el Coque. Entonces, ahora voy a hacer el próximo, que es el sexto, en el 30 de octubre con mi querido Pancho Céspedes. Te digo, yo la pandemia la pasé trabajando, gracias a Dios, y sigo trabajando. Me ocupo, no me preocupo. Claro, como debe de ser. Sí, señor. Sí, señor. Y así te vas a seguir, Carlos, mientras todo se normaliza, todo vuelve a la normalidad. Sí, porque este año yo no creo que haya un show. Bueno, el próximo 10 me voy a Coatzacoalco, y voy a hacer un show en privado para unas personas que ya he hecho también en Mérida, etcétera. Pero de aquí a que se normalice todo para se volver a hacer el Lunario, ya me cambiaron de fecha para el Lunario, me acaban de mover unas fechas también, gracias. Pues a esto, ¿qué está pasando con el problema este? ¿Te ha afectado también en el trabajo? Claro, me ha afectado, claro que me ha afectado, ahorita me acaban de llamar para eso. Mi querido Onis de Salcelia, que es de Tampico, tenía el 18 de diciembre, y prácticamente, yo le dije, vándamelo por escrito, porque esto no puede suceder así, bueno, ni modo. Pero digo, no, no, digo, si me afecta económicamente, pero realmente no me afecta, bendito sea Dios. Pero a la hora de los francazos legales, pues hay que exigir, hay que pedir que se regrese todo lo perdido, ¿no? Es lo menos que se puede hacer. Me acargarán mis asesores jurídicos, Gordito, porque, pues para eso están, para eso me ayudan, para eso están conmigo. Claro. Y detrás de mí, bendito sea Dios, que tengo esos grandes, grandes, grandes abogados, doctores en derecho, no cualquier abogaducho que se ostente de ser abogaducho y que litigue en los medios y no en los tribunales, como debe ser, que se ostenta de ser lo mejor y que no ha ganado un solo caso en su vida, y me lo han dicho. Y los tuyos son buenos. Pues no sé si son buenos, pero vamos ahorita bien, gracias a Dios. Qué bueno, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, perdón que te quitamos tiempo de tu descanso, pero muchísimas gracias, queríamos que nos aclararas todos estos puntos porque tenemos una imagen tuya que no concordaba con lo que se decía el día de ayer. Te agradezco mucho, Jorge, yo tenía muchas ganas ya de platicar contigo porque siempre te veo, te veo. Gracias. Y a tu compañero, ¿cómo se llama? El Filip. Exactamente, y tenía muchas ganas de contactarlos porque ustedes hablan la neta, sin misericordia. Ah, sí, como vaya. Y te vas a mandar saludos mi familia, mira, completa para los cuates. Ahí estamos, saludos. Ay, saluditos, hasta vivo que está dormido. Mira qué bella vista tienes acá. No, está increíble esa casa, increíble. Ya quédate allá, Carlos, ¿a qué te regresas? Pues mira, vivo en Cuernavaca también, ahí es mi hogar y vivo muy feliz porque estoy muy cerca de la Ciudad de México, del aeropuerto y todo. Claro. Pero de Acapulco es Acapulco y se acabó. Claro, es lo suyo y está padrísimo. Muchas gracias, Carlos, sigue disfrutando y bonita noche y saludos a toda tu familia. Gracias, di no a la calumnia. Gracias, Jorjito. Gracias, cuídate. Felicidades. Bye, bye. Gracias igual. Bye, bye. Bye,